Música Quemando esa hierrita mala Con unos tragos de más y estas ganas Que me presiona el salir a buscarla Si no llamarla A estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma mami Te juro que tú eres mi calma Tú me besas es cuando quiero Me arman, me dan mis alas Luego las quitan, me traes de bajón Y es que cada día que pasan Te ponen más buena Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas Hay más cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema Vuelve la pena Mientras tanto mamesme el amor Sí, te compré esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Sí, te compré esos vestidos Sí, te compré esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes No te engañes Cada vez que te atreves lo hacemos más rico No te engañes No te engañes No te engañes Y yo te engañes Y si me extrañas en tu vida No te engañes, si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Si, te compras los vestidos pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya te compras los vestidos pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.